El ciclista suizo, Gino Meider murió tras sufrir una terrible caída en el Tour de Suiza. El ciclista fue encontrado inconsciente y reanimado antes de ser trasladado en helicóptero al hospital. Para conmemorar al ciclista, los organizadores desplegaron un espectacular con su foto. Y la leyenda, nosotros andamos por Gino. Gino.